Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo afrontar vuestra primera sesión de retrato y a quitaros ese miedo con una serie de consejos y recomendaciones que os harán que os hagáis unos retratistas que... Antes de empezar con el vídeo os invito a que os suscribáis si os gusta el contenido, al final del vídeo claro, que compartáis el contenido porque últimamente YouTube no está avisando a casi nadie de cuando subo vídeo así que activad la campanita, compartidlo con vuestros amigos Bueno, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo afrontar vuestra primera sesión de retrato sin morir en el intento Esto es muy importante porque al principio podemos tener ciertos miedos qué no sabemos hacer, hasta dónde podemos llegar, etc. Así que en el vídeo de hoy os voy a mostrar, os voy a dar unas recomendaciones unos consejos sobre cómo afrontar esto y que vayáis muchísimo más tranquilos a las sesiones de retrato y que si no os habéis animado y es un gusanillo una espinilla que tenéis ahí, os animéis por fin Así que vamos a empezar con el primer consejo Vale, el primer consejo que os voy a dar es no quedarse con la primera o el primer modelo Es decir, nosotros al buscar un modelo pondremos un anuncio en Facebook, en Instagram, en algún grupo con alguna aplicación como Litmin o lo que sea pues ahí nos pueden hablar o nosotros podemos hablar a modelos Si se te ofrece una modelo o un modelo y el perfil pues no te acaba de gustar porque no es lo que buscas para hacer una sesión de fotografía pues di que no y ya está, no pasa absolutamente nada siempre que se diga con todo el respeto del mundo y con toda la educación del mundo no pasa nada porque al final si tú no trabajas a gusto la modelo tampoco va a trabajar a gusto y vas a perder el tiempo haciendo fotos que realmente no te van a gustar Así que buscad bien quedaros con los perfiles que realmente os interesen y que os van a aportar tanto tú puedes aportarles a ellos, al modelo o a la modelo y que ellos te van a aportar a ti que tú te sientas a gusto con el perfil de modelo que has elegido para que así todo fluya mucho mejor y estarás muchísimo más cómodo a la hora de hacer la sesión de fotografía de retrato porque depende de lo que busques buscarás un perfil diferente de modelo, está claro y también depende del gusto de retrato que tengáis vosotros igual a vosotros os gustan, yo que sé hacer fotos súper cálidas, súper de felicidad y tal pues buscáis una modelo que os pueda transmitir eso no vais a buscar ahí una modelo súper dark y tal para hacer una sesión de ese estilo entonces hay que elegir bien al modelo así que no os quedéis siempre con el primero buscad bien, quedaros con el perfil que os guste que realmente os convenza y que podáis sacarle muchísimo provecho este es el primer consejo vamos por el segundo el segundo consejo es pues la primera vez puede no salir bien pero esto no significa que las siguientes también vayan a salir mal porque las primeras sesiones ya se sabe que vamos con un poco de sin idea de a ver qué sale y tal así que pueden no salir bien la primera vez y por eso ahora os voy a decir también más cosas para que os salgan bien o intentar que salgan bien ya directamente desde la primera sesión pero si no sale bien, si hay algo que se os atrabanca y eso pues eso aparte de que no os entre más miedo y os quite las ganas de hacer más sesiones de retrato sino al revés que os sirvan para aprender y veáis vosotros en qué habéis flojeado en qué habéis hecho mal y eso lo podáis corregir en futuras sesiones porque esto de las sesiones de retrato es como ir al gimnasio nadie nace enseñado tú vas al gimnasio y pues eres un tirillas y a medida que vas yendo al gimnasio pues te vas poniendo fuerte pues esto es lo mismo si tú vas haciendo poco a poco fotografías de retrato es decir sesiones de retrato pues con el rodaje cogéis experiencia y todo saldrá mucho mejor la primera seguramente pues os cuesta un poquito la segunda un poquito menos la tercera otro poco menos hasta que ya estéis con muchísima soltura que sepáis dirigir mejor que tengáis las ideas mucho más claras y que el trato con el modelo pues sea mejor y más fluido debido a vuestra experiencia nadie nace enseñado así que esto también son tablas es ir cogiendo experiencia y este es pues otro consejo que hagáis, hagáis y hagáis si os gusta el retrato hagáis sesiones y ya veréis que poco a poco con la experiencia que vayáis ganando os irán saliendo mucho mejor y aprovecharéis muchísimo más las sesiones de retrato por otra parte otro consejo muy importante prepara bien la sesión ¿con qué me refiero a esto? prepara bien tu material prepara bien las a esto me refiero a las tarjetas de memoria limpias a cargar bien las baterías a llevarte los objetivos que tengas que llevarte y llevártelos limpios para que todo esté a punto para la sesión porque si no puedes llevar puedes llegar a la sesión y vas a empezar a tirar fotos y hosti ya tienes que formatar la tarjeta ya tienes que empezar limpiando el objetivo ya tienes que empezar haciendo alguna cosa que no estaba en tus planes y esto puede provocarte nerviosismo y esto sobre todo al principio pues es contraproducente porque te pondrás nervioso tú y seguramente también le entre una inseguridad a la modelo o el modelo porque dirá uy este chaval viene aquí y se le nota un poco tal que se puede entender al hacer las primeras sesiones es completamente normal pero este es un consejo muy útil llevarlo todo súper bien preparado el material cómo vas a hacer la sesión todo bastante bien pensado apuntadito si hace falta en la libreta o en el teléfono móvil lo que vais a hacer todo limpio todo a punto para poder empezar bien la sesión sin ningún problema y sin ningún contratiempo esto la verdad que es muy muy útil y tenerlo mucho en cuenta porque os vais a ahorrar muchísimos nervios y muchísimos contratiempos es decir llevarlo todo 100% controlado preparado y listo para cuando lleguéis poder empezar la sesión a tope otro consejo para las sesiones de retrato es que no tengáis miedo a mandar ni os dé cosa mandar es decir siempre con respeto educación y todo eso sin ser un dictador pero hay que saber y aprender a dirigir poquito a poco usted también se gana con la experiencia pero es muy importante que sepáis dirigir a la modelo para que vosotros y ella digamos que lleguéis a un punto en el cual trabajéis bien y consigáis lo que realmente quieres conseguir con esa sesión es decir si tú quieres una sesión de X tema pues se lo explicarás etcétera antes de empezar la sesión quiero que vaya de esto tal y cual para que ella tenga una idea pero durante la sesión tú tendrás que decirle ciertas cosas como por ejemplo que se coloque bien la cara para las sombras depende de la luz que le caiga si me puedes poner aquí si te puedes poner allá si ahora puedes bajar un poquito la mano etcétera eso que no es de miedo de decirlo que no es de miedo a mandar ya os digo siempre con respeto y educación sin ser un dictador porque creo que también es importante que la modelo esté un poco también a su aire porque así nos dará lo que ella o él realmente tiene y nos podrá transmitir pues mucho mejor y mucho más natural pero sí que tenéis que ayudar a dirigirlo porque si es una modelo con poca experiencia también que suele pasar al principio pues es más difícil que nos dé muchas poses o que sepa interpretar bien lo que queremos etcétera entonces hay que saber también ayudar porque es un trabajo de los dos el hacer la sesión ella o él tiene que ponerte a su parte y vosotros también y vosotros sois lo que estáis viendo a través del visor entonces vosotros sabéis cómo va a quedar la foto sabéis cómo están quedando las fotos y sabéis lo que queréis conseguir entonces a partir de aquí vosotros tenéis que aprender a manejar la situación y a manejar al modelo para que todo salga lo más correcto posible esto es un punto que también se va aprendiendo poquito a poco pero debéis saber manejar la situación mandar al modelo dirigir al modelo mejor dicho para que todo salga mejor y es otro consejo este el saber dirigir y tal sobre todo el dirigirte bien con buenas palabras explicando bien lo que queréis conseguir esto al principio puede costar un poquito pero luego ya veréis que va saliendo todo mucho mejor además podéis practicar con amigos con vuestra pareja con quien sea podéis practicar esto es fácil de practicar y poquito a poco con el tiempo ya veréis como todo sale mucho más fluido así que no tengáis miedo a mandar es un punto muy importante para hacer sesiones de fotografía sobre todo cuando trabajemos con dos tres cuatro modelos hay que saber dirigirlos hay que saber explicarles las cosas lo que queréis conseguir y todo eso para que todo vaya mucho mejor y le saquéis muchísimo más provecho a vuestras sesiones de fotos otro consejo es establecer una cierta relación con el modelo antes de la sesión es decir no vale decir vale quedamos este día para hacer la sesión venga hasta luego nos vemos allí a mí como que no me vale hay que establecer una cierta relación y tenemos muchas cosas para aprovechar entablar una conversación etcétera por ejemplo yo hablo con una modelo quiero hacer la sesión entonces le explico un poco de qué va a ser la sesión cómo vamos a hacer la sesión y la manera en que yo trabajo eso siempre lo explico un poco y tal para que bueno ya se crea una cierta relación no tan fría como decir vale quedamos allí y ya está sino que me abro yo un poquito hacia el modelo o la modelo para que vea que bueno alguien más cercano porque realmente vais a estar juntos haciendo las fotos entonces pues siempre va bien establecer un poquito más de relación y aprovecho estos temas también le explico cómo va a ser la sesión en los sitios que vamos a hacer las fotos y las horas en las que van a salir fotos bien y a partir de ahí montamos digamos el recorrido de la sesión en un caso de que fuera una sesión en la calle de retrato le explico un poco todo le explico cómo me gustaría que fuera la ropa etcétera y a partir de ahí pues vas hablando siempre que siempre con respeto educación se va hablando al o la modelo sin ser un pesado que hay gente que es muy pesada y que se hace muy pesada no hay que llegar a ese punto sino simplemente explicar cómo trabajas lo que quieres conseguir un poquito dónde vamos a hacer las fotos y tal para también romper un poquito el hielo y establecer una relación previa antes de la sesión esto va muy bien porque digamos que ya siempre acabas hablando un poquito más y esto hace pues una conexión ya un poquito más allá del hola y adiós vamos a hacer una sesión entonces cuando tú llegues a la sesión pues la relación será un poquito más cercana por decirlo de alguna manera y una vez en la sesión pues como ya tú ya has hablado algunos días con el modelo o la modelo pues será mucho más fácil digamos entablar cierta conversación para qué tal cómo estás y establecer un poquito más de vínculo antes de empezar a hacer las fotos que esto es otro consejo que ya le he dicho alguna vez pero no lleguéis y empecéis a hacer las fotos del tirón sino que aprovechad mientras que llegáis a la localización y tal por eso yo siempre os recomiendo quedar en la localización que vais a empezar a hacer las fotos porque así tenéis 5, 10, 15 minutos para hablar un poco con el modelo conoceros un poquito hablar de qué va a ir la sesión y así pues hay una relación menos fría y será mucho más fácil transmitir lo que tú quieres conseguir mandarle y todas esas cosas será todo mucho más fácil no será tan frío y la verdad que funciona muy pero que muy bien así que este consejo para mí es de los más importantes el llevarte bien con el modelo y establecer cierta conexión para que todo fluya muchísimo mejor y creo que hasta aquí los consejos creo que podéis afrontar una sesión de retrato si tenéis más dudas por favor dejádmelo en los comentarios para yo responderlas en próximos vídeos sobre fotografía de retrato dejádmelo abajo porque me gustaría saber pues las dudas que vosotros tenéis etc dejad un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!